Hola, muy buenas tardes a todos, pues debido a varios inconvenientes de gente desquacerada y que falta el respeto, pues tuvimos esta única opción que básicamente es grabar la plática, lamentablemente pues todas las dudas, preguntas que pudieran tener pues se van a responder fuera de línea y pues bueno, se van a quedar con lo que para nosotros nos parece más interesante que es la información. De nuevo a cuenta les presento a los ponentes encargados de dar esta plática cosecha de ensilados de maíz de alto valor en apoyo a la economía del productor lechero. En esta ocasión tenemos el gran apoyo del ingeniero Manuel Piña. El ingeniero Manuel Piña tiene alrededor de 35 años en la industria, es pionero en la evaluación de forrajes o de híbridos de forrajes para maíz y su proceso de ensilado. Además contamos con el apoyo del ingeniero Carlos Aguilar. El ingeniero Carlos Aguilar justamente también es una persona pionera en estas actividades de la evaluación de los híbridos de maíz de forraje. Ha trabajado con empresas como Alpura y desde el 2016 a la fecha ha participado justamente con Singenta. Agradezco mucho el patrocinio para esta plática de Singenta y pues nada, pues muchísimas gracias. Somos todo oídos y pues esperando que la información de alguna manera les pueda llegar a servir. Muchas gracias y pues adelante ingeniero Manuel. Sí, pues muy bien. Buenas tardes y gracias también a la invitación para la colaboración con su empresa Sea Dairi. En este momento vamos a iniciar, vamos a platicarles de la importancia, de la relevancia de las cosechas de ensilados de maíz de alto valor en apoyo a la economía del productor lechero. Para ello quisiera ponerles en contexto cuál es el objetivo de esta conferencia que vamos a impartir el maestro Carlos Aguilar y su servidor Manuel Piña. Bueno, que toda la audiencia presente o la audiencia que accese a estos materiales, a estos audiovisuales, pues ayude a reforzar sus conocimientos y también a encontrar algunas recomendaciones, algunos tips que les ayuden a esta tarea de producción de forrajes y conservar la calidad que ya hemos desarrollado en campo, que hemos tenido ya durante 100, 120 días preparándose pues para ofrecer el mejor rendimiento de los maíces en las diferentes regiones de maíz, de riego o de temporal. También es muy, muy importante que ustedes puedan visualizar esta metodología que es EMAP, ensilados de maíz de alto valor, y tiene tres pilares en donde descansa esta metodología. Y el primer pilar se refiere a todo lo que viene siendo la siembra del maíz, el enfoque de agricultura de precisión con sustentabilidad para el mejor aprovechamiento del suelo y el mejor aprovechamiento del agua. Sobre todo, durante lo que viene siendo la planeación y siembra, es demasiado, demasiado importante que todas las plantas, todas las semillas que emergen, pues tengan entre 12 y no más allá de 24 horas en que nace la primera y la última de las que sembramos, fueron 80 mil, 90 mil o 100 mil semillas, pues lograr tener establecidas en campo a los 25, 30 días el 95% de esa semilla y cada una de esas semillas se convierta en una planta productiva con su mazorca, con sus granos y con sus fibras que más tarde les van a servir para abaratar los costos de la producción de la leche, bajando el impacto de lo que viene siendo el costo de los concentrados. El segundo pilar se refiere a todo lo que viene siendo la logística, el punto óptimo de corte, el punto óptimo de materia seca, todo esto con el propósito de conservar esa calidad que ya tenemos de campo, pues llevarla a un silo y la conservación. La tercera es la extracción misma ya del silo de calidad, que aquí también si no hacemos las cosas bien, se puede perder mucho de esa calidad de forraje. Entonces, EMAP sintetizando va en tres pilares, agronómico, cosecha, conservación y extracción. ¿Cuál es el fin de visualizar las cosas de esa manera? Pues el fin principal es que el costo de la alimentación de las vacas, pues ojalá y lo ideal sería que anduviéramos entre el 50 a 55% del costo de la alimentación de la vaca versus lo que produce. Si la vaca produce 20 litros o 30 litros, que con la mitad del valor de esa producción, pues él pueda alimentar a las vacas. Y sobre todo, un tema muy importante. Aquí viene siendo la parte fundamental, que la calidad de este silo, pues obviamente que esté libre de micotoxinas, que no impacten a la salud de la vaca y que las partículas en su proporción, que cada momento ingiere el animal, pues le permitan tener una digestibilidad y un flujo sin problemas de acidosis. Entonces, pues básicamente esta es la esencia de este programa, ir en esas tres direcciones. Voy a describir de una manera más detallada que nosotros en este programa de Ensinados de Maíz de Alto Valor, identificamos nueve mandamientos o nueve recomendaciones fundamentales. La primera tiene que ver con lo agronómico y va muy en línea con el espíritu innovativo, el espíritu colaborador del agricultor, pues para hacer suya toda esta metodología. La otra es contar con híbridos adaptados a las condiciones ambientales. Sabemos que México, pues tiene condiciones muy variadas de los ambientes y tenemos que encontrar híbridos que demuestren su estabilidad en los diferentes suelos, diferentes latitudes, altitudes y sobre todo cuestiones de las temperaturas. Y un tercer punto es lograr esa plantabilidad, pues para que el tema de la rentabilidad no se vea afectado en la producción del silo. Si hablamos desde 50 toneladas, 60, 70, 80, pues aquí es verdaderamente que cada planta tenga la calidad en cuanto a los nutrientes se requiere y que las mermas en el proceso productivo, pues no rebase y tratar de estar dentro del 10 por ciento cuando mucho. Versus información que hemos nosotros, ¿cómo se llama?, obtenido a través de estudios y encuestas y monitoreos, pues que de repente los productores pierden de un 20, 30 hasta un 40 por ciento en el proceso agronómico, ¿no? Bien, y el segundo pilar, pues tiene que ver con el punto óptimo de cosecha, que es el tema que nos va a ayudar a desarrollar el ingeniero Carlos, todo lo que es la cosecha, el asunto del tamaño de picado dependiendo de las máquinas, si tienen rolador, no tienen rolador, el tema de que se destruyan todos los granos que ya están en su punto óptimo, pues que se logren rolar y que las fibras sean fibras largas y balanceadas para un mejor aprovechamiento de la digestión. La compactación también muy importante y el buen tapado, ¿no? Entonces, como tercer pilar, pues tiene que ver ya con la extracción y la elaboración de la dieta dependiendo del momento productivo que tengan las vacas. Entonces, todo esto, pues con el afán de que los costos de la alimentación, pues se vean reducidos a través de la calidad, a través del encilados de maíz de alto valor. Todo el mundo sabemos, pues, las condiciones óptimas para la producción del maíz y aquí quisiera resaltar sobre todo la importancia de mantener durante lo que viene siendo la siembra y desarrollo y lo que viene siendo la cosecha del maíz, pues que sus raíces sean sanas, que el tallo esté sano, que esté libre de fusarium, libre de micotoxinas, que permitan aprovechar todo lo que dicen de las fibras, proteínas, almidones que contiene la planta de manera integral, pues para que nos ayude a abaratar los costos. Aquí está una parte muy, muy importante. Los maíces nos ayudan a darle una dieta muy completa por su contenido de la planta con todo y su mazor. Sin embargo, pues podemos observar que si no controlamos correctamente las malezas de manera temprana, preventiva, pues estos pueden ser responsables de reducir la posibilidad del rendimiento del maíz hasta en un 50-70%, dependiendo de las fechas de siembra y la región donde se produzca el maíz. Las plagas de raíz, plagas del follaje, pues también si no las controlamos nos puede traer pérdidas muy, muy severas. Y finalmente, problemas de enfermedades de la raíz de los tallos como fusarium y daño por algunos otros hongos de las hojas, pues bajan drásticamente la calidad del forraje. Entonces, aquí es ponerle un enfoque muy específico para lo que viene siendo la producción del maíz. Y nada más aquí datos de la FAO, pues nos dicen que cada año se pierden millones y millones de dólares por problemas de maleza, enfermedades e insectos. Entonces, pues muy importante el manejo preventivo y con productos que sean selectivos al cultivo o a las plantas del maíz. Ya para finalizar esta primera etapa, por supuesto que la calidad tiene que ver con los índices de las fibras neutras o ácidas, pero principalmente también con el contenido del almidón. Y el contenido del almidón tiene que ver con la sanidad de la planta y la madurez, si está en el cuarto, en el medio o en el tres cuartos de línea de leche, pues lo que queremos es tener lo mejor, lo mejor de la planta para obtener el índice más alto de energías, que esto nos va a ayudar a reducir los costos en concentrados. Si tenemos plantas bien establecidas, un buen número de plantas desde el principio que no tengamos pérdidas y que todas logren su prolificidad, pues esto nos va a ayudar a obtener alta calidad en el ensilado. Y hoy viene ya la cosecha y donde ya nos va a ir detallando paso a paso qué es el espíritu de esta conferencia, los tips, las recomendaciones para una mejor recolección y una mejor cosecha y aprovechamiento del maíz que ya hemos logrado producir con un alto índice de precisión y índices altísimos de almidón. Bien, ingeniero Carlos, si me escucha, aquí yo le voy dando avance y son algunos de los planteamientos en el tema de la cosecha. Sí, gracias, ingeniero. ¿Ahí me escuchan todos? Sí, ya vamos. Perfecto. Bueno, entonces, planteamientos para una buena cosecha de maíz forrajero. ¿Qué normalmente es lo que pregunta un productor? ¿Qué porcentaje de materia seca es el más indicado para el ensilaje? ¿El tamaño de picado ideal? ¿Qué equipo de ensilador es el más adecuado? ¿De las opciones que tengo de ensiladoras, cuál es la que me conviene maquilar o comprar? ¿A la hora de que voy a ensilar pueden surgir infinidad de contingencias? ¿Y qué consecuencias puede tener esto en la calidad del ensilado? ¿De qué tamaño debe ser el silo en donde voy a almacenar todo el forraje picado? ¿Cómo hago el planeamiento de lo que voy a requerir a lo largo del año? ¿Qué factores influyen para hacer un buen compactado? ¿Qué maquinaria debo tener para compactar? ¿La importancia de los inoculantes? Entonces, como ven, son infinidad de preguntas que van surgiendo al momento de que vamos a realizar el ensilaje del maíz. Para responder a estas preguntas, iniciaremos con... Calcular las necesidades de ensilado de maíz de un establo. Ese es como lo básico, ¿verdad? Para que no nos falte ensilado al final del año. Para eso, tendríamos que empezar calculando cuánto consume diariamente los animales que tenemos en el establo. Después de ahí nos iríamos a... Eso va ligado directamente con las dimensiones óptimas de los silos y con la infraestructura que vamos a tener que tener o requerir o hacer para poder almacenar ese ensilaje y que conserve su calidad. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo vamos a calcular las toneladas necesarias de ensilado fresco anual? Aquí, para este ejemplo, tenemos un establo tipo que serían, en este caso, 100 vacas y con sus respectivas becerras de más de seis meses de edad. ¿Por qué de más de seis meses de edad? Porque normalmente es las que ya empiezan a comer ensilado de maíz. Entonces, y para este ejemplo en particular, estamos poniendo que cada vaca se va a comer 30 kilos de ensilado de maíz por día y se va a comer seis kilos las becerras. De tal manera que si multiplicamos las 100 vacas por 30 kilos, nos da tres toneladas de ensilado de maíz diario y nos da 420 kilos de ensilado de maíz para las becerras. Si estas tres toneladas las multiplicamos por 365 días del año, nos da 1095 toneladas y si multiplicamos 420 kilos diarios o .42 de tonelada por 365 días, nos da 153 toneladas al año. De tal manera que necesitamos 1248 toneladas de ensilado de maíz. Pero, como saben ustedes, adentro del silo tenemos una merma que es producto de la fermentación, de la respiración del forraje en lo que se está cociendo y alguna otra merma por ahí que pudiéramos tener. De tal manera que eso, la merma, estamos hablando de que anda alrededor de un 15% de merma. Es decir, si yo meto mil toneladas al silo, yo voy a sacar únicamente 850. ¿Por qué? Porque estoy teniendo una merma de un 15%. Entonces, para este ejemplo en particular, si yo estoy diciendo que necesito 1248 toneladas, yo tengo que calcular un 15% adicional, que para este ejemplo son 187 toneladas más. De tal manera que yo al final, yo tengo que producir en campo y que tengo que ensilar 1436 toneladas. Con eso, de esas 1436, voy a tener una merma de 187 y al final voy a estar extrayendo del silo 1248 toneladas. Con esto estoy asegurando los 30 kilos por cabeza por día para mis 100 vacas y los 6 kilos por cabeza por día para mis 70 becerras y así puedo salir de año a año con las necesidades de mi ensilaje. Entonces, tenemos ya ese dato de 1436 toneladas, lo que requerimos ensilar. ¿La que sigue, ingeniero? Bueno, ahora la siguiente pregunta es, ¿Cómo lo voy a almacenar o dónde lo voy a guardar? Para eso tenemos la infraestructura para almacenar, que hay diferentes formas de hacerlo. Para eso tenemos varios tipos de silos y todos tienen ventajas y desventajas. La siguiente. El primer silo que tenemos es el de trinchera. Este silo es el que se escarba en la tierra y se hace normalmente un hoyo abajo de la tierra, abajo del nivel del suelo, del rancho. Este tiene como ventaja que se construye debajo del nivel del suelo, es relativamente fácil hacerlo. Y la otra ventaja es que se llena, pisa y tapa muy fácilmente. ¿Por qué? Pues porque al momento de que llegan los camiones a descargar, no tienen que hacer mucha, requerir mucha potencia para poder descargar arriba de lo que se está ensilando. Pero tiene una gran desventaja que no tiene drenaje natural. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de que llega la temporada de lluvias, se puede, corremos el riesgo de que se meta el agua adentro del silo. Y pues eso definitivamente va a obrar en contra de la calidad. ¿Por qué? Pues porque el forraje va a estar entre el agua. Y además, si el silo tiene algo de más humedad de la recomendable, va a empezar a escurrir el caldo del silo y todo se va a quedar adentro. No va a haber forma de sacarlo. A menos que metamos una bomba charquera o que entremos con cubetas y tambos a llenar, a llenarlos y sacar todos esos jugos o toda esa agua que se metió adentro del silo de trinchera. El siguiente tipo de silo que tenemos es el de búnker, que son los que se construyen con bardas arriba de la superficie. ¿Qué ventajas tienen estos hilos de búnker? Que tienen drenaje natural. Es decir, cuando llueve, todo el agua sale por gravedad sin problema y en espacios muy reducidos de terreno podemos almacenar bastantes toneladas. Una de las desventajas que tendría este sistema, pues que al momento de construir las bardas, pues es un costo alto. ¿Por qué? Pues porque utilizamos cemento, cal, mano de obra. Todo eso es lo que ocupamos. Y el otro detalle es que requiere tractores de doble tracción para que puedan subir a niveles arriba de dos metros de alto. El otro tipo de silo, y es el que se ha estado popularizando en los últimos años, es el silo de pastel, que es el silo que se construye o se hace arriba de la superficie, pero sin tener bardas. ¿Qué ventajas tiene? Pues que es económico. ¿Qué otra ventaja tiene? Pues que lo podemos mover de orientación sobre el terreno en donde lo hagamos. Es decir, un año lo podemos hacer dirección oriente poniente y pues vemos algún inconveniente con esa orientación. Al siguiente año lo podemos cambiar orientación norte-sur. ¿Y por qué? Pues porque tiene mejor pendiente, porque la maquinaria maniobra más fácil, etcétera. Porque el terreno así lo pide. Entonces, esas son las ventajas que tenemos. ¿Qué desventajas tiene? Pues que requerimos espacios amplios. Es decir, terrenos en donde haya posibilidades de hacerlo, por un lado, y por otro lado el espacio para que pueda maniobrar la maquinaria. Y también requerimos tractores de doble tracción para que se llene fácilmente, porque si no, vamos a batallar para que suban los tractores para poder hacer un buen compactado. ¿La que sigue, ingeniero? Bueno, esas son las opciones que tenemos para dónde vamos a guardar el encilaje. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el tamaño de un silo? Acuérdense que el forraje, ¿para quién va dirigido? Para las vacas. Entonces, tenemos que pensar en ellas en primer lugar. Y en este caso, estaríamos pensando que lo que les vamos a alimentar día con día tiene que tener la calidad como si lo hubiéramos, como si lo acabáramos de encilar. Entonces, para que esto ocurra, tenemos que pensar en la cara del silo, de qué tamaño tiene que ser. Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que tomar en cuenta el consumo diario del establo. Vamos a tener que tomar en cuenta el terreno disponible que tenemos para hacerlo. y obviamente la maquinaria que tenemos, sobre todo el tipo de tractores para compactar. Y pasando al primer punto, consumo diario del establo. La que sigue, ingeniero, por favor. El consumo diario del establo. Tenemos que pensar en que la cara del silo la tenemos que renovar máximo, máximo cada tres días. pero lo ideal sería renovarla diariamente. Eso sería como lo mejor. Pero si no podemos renovarla diariamente cada dos días o cada tres días. Entonces, esto, este dato es muy, muy importante para considerar de qué tamaño vamos a hacer nuestro silo. Ahí en las fotografías están viendo que en una en donde está la maquinaria, fíjense, la altura a la que está aflojando el silo. Y obviamente esa cara no la puede renovar diario. A lo mejor se tarda en renovarla dos días, tres días, cinco días, diez días. Es muy variable. Luego, abajo ven otra fotografía en donde probablemente el día uno entran a la mitad de la cara y el día dos renuevan la otra mitad y así y así es como están jugando. En ese caso ese silo sí estaría pensado como se requiere para renovar la cara cada dos días. La que sigue, ingeniero. Con esta información vamos a calcular las dimensiones del silo y qué datos requerimos para calcular las dimensiones del silo. Requerimos, el anterior, por favor. Requerimos cuatro datos. Necesitamos el consumo diario del establo, necesitamos el espacio disponible de terreno, necesitamos con qué maquinaria vamos a compactar y otro, el cuarto dato es muy importante, cuántos kilos por metro cúbico le vamos a meter. el rango anda entre 700 y 750 kilos por metro cúbico. La que sigue con esta información, entonces ahora sí aquí tenemos este ejemplo en donde tenemos para, vamos a hacer dos ejemplos, para silo de búnker y para silo de pastel. Este es el silo de búnker que es el que consiste en bardas construidas sobre la superficie del terreno. En este caso tenemos un ancho de, para este ejemplo, un ancho de ocho metros, ancho de la cara del silo, ocho metros, un alto de dos metros y medio de las bardas y estamos poniendo un largo de cincuenta metros. Si ustedes multiplican ocho metros de ancho por dos metros y medio de alto por cincuenta metros de fondo, tenemos mil metros cúbicos. Ahora, dijimos que a cada metro cúbico le podemos meter entre setecientos y setecientos cincuenta kilos. Para este caso estamos considerando la densidad en kilogramos por metro cúbico de setecientos cincuenta kilos. Entonces, si multiplicamos mil metros cúbicos por setecientos cincuenta kilos, nos va a dar setecientas cincuenta toneladas. Si sacamos nuestra calculadora, ponemos mil metros cúbicos por setecientos cincuenta kilos, nos da setecientos cincuenta mil kilos. Si lo dividimos entre mil, son setecientas cincuenta toneladas. Y para nuestro ejemplo original, habíamos dicho que requeríamos mil cuatrocientas treinta y seis toneladas, ya considerando un quince por ciento de merma para tener encilaje suficiente para todo el año, para nuestro establo de cien vacas y setenta becerras. ¿Qué quiere decir eso? Que tendríamos que construir dos silos de ocho metros de ancho por dos metros de alto por cincuenta metros de fondo y a cada uno le van a caber setecientas cincuenta toneladas. Y entonces viene el consumo. ¿Cómo vamos a calcular nuestro consumo? En este caso dijimos que cada vaca se come treinta kilos de encilaje por día y dijimos que cada becerra se come seis kilos por día y en total nos daba un consumo diario de tres mil cuatrocientos veinte kilos es lo que consume nuestro establo diario. Si nosotros tenemos una en nuestra cara del silo una rebanadita de cuarenta centímetros de ancho entonces nosotros vamos a multiplicar ocho metros de ancho por dos metros y medio de alto por cuarenta centímetros de de ancho de rebanada y resulta que eso traducido a metros cúbicos nos da ocho metros de ancho por dos metros y medio de alto nos da veinte metros cuadrados por punto cuarenta que son los cuarenta centímetros de ancho de la rebanada nos da ocho metros cúbicos y dijimos que a cada metro cúbico le caben setecientos cincuenta kilos que quiere decir que en esa rebanada hay seis mil kilos de de silo en esa rebanada tenemos seis mil kilos de silo y si nuestro consumo diario es de tres mil cuatrocientos veinte quiere decir que la cara del silo la vamos a estar renovando cada dos días y entonces si estamos cumpliendo con lo que decíamos de asegurar renovar la cara del silo entre uno y tres días para que siempre esté de excelente calidad y fíjense los metros cuadrados que tenemos que tener de terreno tenemos que tener setecientos sesenta y seis metros cuadrados para poder tener los dos hilos y almacenar esa cantidad de forraje la siguiente ahora vamos a suponer que digamos no queremos tener silo de búnker porque no hay posibilidades de hacer bardas ok voy a hacer un silo de pastel fíjense en el caso del silo de pastel de entrada de entrada tenemos que tener más terreno para almacenar lo que requerimos ahí en la línea amarilla aparecen metros cuadrados de terreno resulta que para almacenar las mismas toneladas que teníamos en los hilos de búnker aquí necesitamos más del doble de terreno de terreno fíjense 1573 metros cuadrados como mínimo y además necesitamos un poquito más para que los tractores puedan maniobrar entonces fíjense en el caso del silo de pastel al centro de la cara del silo vamos a manejar un alto de dos metros y medio pero entonces exactamente ahí donde está el puntero vean a ese centro de la cara del silo vamos a manejar una altura de dos metros y medio pero como no es un silo cuadrado ni rectangular en la cara sino es una media elipse se puede decir entonces la base del silo la base va a ser de 18 metros de base entonces y si ustedes multiplican 18 metros de base pero al centro tiene dos metros y medio pero eso es al centro pero en las orillas obviamente la altura va disminuyendo entonces para poder hacer un cálculo tenemos que hacer como imaginariamente como si fuera un rectángulo y entonces en lugar de tomar dos metros y medio al centro tomamos un metro con 25 centímetros que sería exactamente la mitad si multiplicamos un metro 21.25 metros al centro por por 18 metros de ancho por 46 metros de largo estaríamos hablando de 1035 metros cúbicos 1035 metros cúbicos y dijimos que a cada metro cúbico le caben entre 700 y 750 kilos aquí para este ejemplo tomamos que le vamos a meter 730 kilos a cada metro cúbico entonces en este caso son 756 toneladas lo que vamos a poder almacenar pero acuérdense para nuestro ejemplo necesitamos 1436 toneladas para todo el año entonces finalmente tendríamos que hacer dos hilos de pastel de 18 metros de ancho en su base 2 metros y medio al centro de la cara por 46 metros de fondo y entonces ahí si tenemos espacio para almacenar 1436 toneladas y luego nos vamos otra vez al consumo diario que sería nuevamente la misma operación fíjense vamos a necesitar consumir 3420 kilos por día entonces en este caso tenemos que sacar una rebanadita aquí para este ejemplo dijimos vamos a sacar una rebanadita de 40 centímetros de ancho y entonces vamos a hacer el cálculo 18 metros de ancho en la base al centro dijimos 1.25 para imaginariamente hacer como si fuera un rectángulo por punto 4 o por 40 centímetros de fondo de la rebanada y esa multiplicación nos da 9 metros cúbicos y esos 9 metros cúbicos por 730 kilos nos da 6570 kilos es decir yo puedo renovar mi cara de silo cada dos días pero vean la cantidad de terreno que ocupo como mínimo pero para que la maquinaria pueda maniobrar y todo estaríamos hablando de que necesitaremos como unos 2000 metros cuadrados contra 800 metros que necesitamos con los hilos de búnker bueno entonces al final de cuentas aquí podemos llegar a la conclusión de que el tamaño si importa en el caso de los hilos de maíz la siguiente por favor porque porque se importa porque si tenemos hilos muy grandes muy altos o muy anchos o ambas cosas pasa lo que se ve en las fotografías que tenemos una merma terrible porque no podemos renovar la cara del silo cada diariamente o cada dos días o cada tres días fíjense en las tres fotografías se ve que le sacan por un lado le sacan por otro lado este tienen merma y lo que al final está llegando a las vacas es silo con hongos silo ya muy aireado silo caliente silo que se le bajó la cantidad de energía silo que se le metió el agua de lluvia infinidad de cosas que pueden pasar entonces por eso para el caso de cuando vamos a hacer un silo para almacenar el maíz picado el tamaño si importa acuérdense que tenemos que siempre estar pensando que las vacas son las que nos lo van a agradecer y como lo agradecen con buena producción y obviamente con buena salud otra cosa importantísima que tenemos que siempre estar cuidando cuando vamos a hacer un silo de pastel siempre tenemos que tener la seguridad o pensar en la seguridad de los operadores de los tractores porque si no consideramos bien lo que a continuación les voy a decir se pueden voltear los tractores de hecho yo en lo personal me ha tocado ver ya casos de tractores que se voltean fácil porque no está hecho con las medidas adecuadas cuál es una medida adecuada para hacer un silo de pastel es tres a uno qué quiere decir eso tres metros de radio por un metro de altura o cuatro metros de radio por un metro de altura si abajo vemos las rayas es decir tenemos un metro de alto y qué quiere decir que si al centro vamos a tener un metro de alto yo tengo que asegurarme por lo menos por lo menos tres metros de de ancho a un lado y a otro lado y hasta cuatro metros de ancho a un lado y a otro lado es decir si yo voy a hacer un un silo que tenga al centro un metro la base tiene que tener mínimo seis metros máximo ocho metros si voy a hacer un silo que al centro tenga dos metros mi base tiene que tener mínimo ocho metros tiene que tener doce metros a un lado doce metros de base hasta dieciséis metros de base y con eso minimizamos el riesgo de que se nos vaya a voltear un tractor y la otra tenemos que hacer compactado en capitas de quince centímetros de grueso si hacemos capas de más de quince centímetros de grueso corremos el riesgo de que no nos quede bien compactado y el otro punto el compactado siempre debe ser atravesado a lo ancho del silo y no a lo largo a lo ancho y no a lo largo porque si lo hacemos a lo largo no vamos a poder hacer una buena compactación de las orillas y además se nos va a ir haciendo cada vez más ancho el silo porque el silo se va a ir bajando en cambio si lo hacemos a lo ancho vamos a poder compactar perfectamente sin ningún problema la que sigue por favor aquí está lo del terreno disponible vean lo que pasa cuando nosotros queremos hacer un silo de pastel en un terreno que no tiene las dimensiones adecuadas vean ese ejemplo de arriba como la altura que alcanzó al centro porque ahí acomodaron todo o sea no no procuraron buscar otro terreno más ancho y eso se vuelve muy peligroso vean el tamaño que hay de la maquinaria que para extraer el silo y cómo le hace uno para sacar eso es complicadísimo y vean la fotografía de abajo igual otro caso ahí en ese terreno quieren almacenar todo llega el momento en que ya los tractores no pueden pisar por los lados queda muy flojo y empieza a podrirse entonces se requiere terreno suficiente para que la maquinaria pueda maniobrar y que quede bien compactado el encilaje de maíz y el otro punto importante que maquinaria tenemos si tenemos tractores de tracción sencilla la altura máxima al centro del silo de pastel vamos a poderle dar cuando mucho un metro ochenta centímetros porque ya no van a poder los tractores subir más batallan muchísimo este gastamos muchísima energía y lo peor de todo es que no nos va a quedar bien compactado y si contamos con tractores de doble tracción entonces eso pues nos da muchísimas ventajas porque pues prácticamente no tenemos límite para tener una altura del silo de maíz puede ser de dos metros dos metros y medio tres metros cuatro metros porque los tractores de doble tracción nos dan esa ventaja la que sigue ingeniero bueno ahora cómo vamos a determinar bueno otra de las puntos aquí un paréntesis la materia seca cómo determinamos el contenido de materia seca de un silo de de maíz en este caso vamos al silo sacamos una muestra tenemos que tener a lo mejor una bolsa de papel de preferencia la que sigue y vamos a determinar la materia seca la materia la que sigue la que sigue tenemos sabemos que todas las plantas todas las plantas todos los seres vivos tenemos una parte de agua y una parte de de materia seca para este caso en el caso de la planta de maíz pues no es la excepción para este ejemplo en particular estamos poniendo que tenemos una planta de maíz en donde de cada kilo de silaje fresco 650 gramos van a ser de agua 350 gramos van a ser de materia seca y este eso como lo determinamos con este por una regla de tres es la que sigue ingeniero ahorita nos regresamos a esa por favor para determinar la materia seca que le vamos a que vamos a hacer ya que sacamos nuestra muestra vamos a pesar inicialmente la muestra es decir tenemos una muestra puede ser 200 gramos 300 gramos medio kilo 100 gramos después esa muestra la vamos a secar en donde la podemos secar idealmente en una estufa de aire caliente pero si no tenemos estufa de aire caliente que es lo más seguro vamos a hacerlo con nuestro horno de microondas y vamos a ir secando nuestra muestra de dos minutos en dos minutos es decir pese mi muestra vamos a suponer que fueron 100 gramos la metimos al horno de microondas le vamos a dar dos minutos tenemos que meter un vasito de agua también junto con la muestra por un lado porque el vasito de agua porque como la vamos a estar le vamos a estar secando progresivamente si no metemos un vaso de agua corremos el riesgo de que llegue el momento en que la muestra se prenda se incendie nuestro horno de microondas y nos quedemos sin horno entonces en este caso ya una vez que y la vamos a ir secando de dos minutos en dos minutos normalmente para secar una muestra nos llevamos entre unos 20 22 hasta 30 minutos nos podemos llevar en secar una muestra es decir le voy a dar dos minutos abro la puerta del horno la vuelvo a cerrar le doy otros dos minutos abro la puerta del horno la vuelvo a cerrar le doy otros dos minutos va a llegar un momento en que el agua va a estar hirviendo sacan su vaso de agua hirviendo meten otro vaso de agua fría y siguen secando su muestra va a llegar un momento en que ya no va a perder peso y ahí es donde ya prácticamente le sacaron toda la humedad la que sigue por favor nos regresamos ingeniero nos regresamos dos por favor a esa mera entonces una vez que ya no pierde que ya no pierde humedad la muestra para este ejemplo estoy considerando que mi muestra inicial fueron mil gramos que en este caso sería el 100% y después de estar la seca y seca y seca me quedaron 350 gramos y entonces por regla de tres saco el porcentaje de materia seca es decir mil gramos es el 100% 350 gramos que porcentaje será pues resulta que si resolvemos esa regla de tres pues nos da que esa muestra tiene 35% de materia seca es decir 650 gramos de agua 350 gramos de materia seca adelante ingeniero adelante eso es ahora no ahora ahí en este caso qué porcentaje de materia seca me da más valor a mi ensilado de todo lo que se ha trabajado se ha investigado y demás el consenso general hoy en día es que es entre un 32 y un 38 por ciento de materia seca en ese rango es donde tenemos más valor de nuestro ensilado ahí tendríamos un buen rendimiento de materia seca por hectárea y además estamos asegurándonos de tener una buena calidad de nuestro ensilado entre un 32 y un 38 por ciento de materia seca idealmente podríamos decir 35 34 ahí también ya depende de los nutriólogos hay nutriólogos que les gusta con un poquito menos de materia seca 33 34 por ciento hay nutriólogos que prefieren un poquito más materia seca 36 38 por ciento en ese rango es en el que nos tenemos que estar moviendo la que sigue ingeniero bueno el otro la otra pregunta es punto óptimo de corte para cosechar normalmente lo que hacemos es que vamos al campo agarramos una mazorca la partimos a la mitad y tendríamos que tener nuestra línea de leche entre media y tres cuartos de línea de leche es decir la parte de arriba es va a ser la masa esa es la parte pastosa o la parte de masa la parte de la base del grano es la parte lechosa y va a ir avanzando la formación de masa y va a ir disminuyendo la cantidad de leche en el grano conforme va madurando la planta de tal manera que nosotros para ensilar tenemos que procurar hacerlo cuando esté la línea de leche entre media y tres cuartos de línea de leche en la que sigue ingeniero estaríamos hablando de que estaríamos entre media y tres cuartos de línea de leche ahí en esas figuras ahí se ve cómo va avanzando la maduración del grano y nosotros tenemos que procurar estar entre media y tres cuartos de línea de leche en silán la que sigue ingeniero si quieres poner ese video por favor no sé no sé si salga no si si no da ahí ahí está ya si si ponen de nuevo compartir la pantalla sobre el video se veía como traslúcido la parte de iniciar o poner play si se fijan acá está el cuadrito de compartir la pantalla completa el digo si si me escuchan si pueden y ahí está y justo si busca ahí dentro de la imagen por ahí se ve ya el icono de play y listo ahí lo que vemos es que se está cortando la mazorca se se parte y desprendemos un grano se aprieta y ahí estamos viendo la toda la parte masosa que tiene el grano formado y para este ejemplo en particular ahí se se aprecia que tiene una parte se le quitó toda la leche y ese grano casi está en tres cuartos de línea de leche ese sería como el momento para hacer la cosecha es en tres cuartos de línea de leche la que sigue ingeniero por favor ahora otra pregunta importante tamaño de picado aquí podemos entrar en varias polémicas pero al final de cuentas acuérdense que nosotros tenemos que asegurar que el almidón de que contiene el encilaje de maíz esté disponible para las vacas y cómo vamos a hacer eso pues tenemos que asegurar que el grano al menos quede quebrado o quede aplastado o quede de alguna manera expuesto el almidón para que al momento de que se realice toda la fermentación y que se esté alimentando el ganado este almidón esté disponible entonces aquí va a influir mucho la enciladora que tengamos si tenemos una enciladora de tirón que son las de un surco las de dos surcos las que se conecta a un tractor normalito y que funciona con la toma de fuerza o una enciladora autopropulsada que no tenga procesador de grano o rolador y que vamos a encilar entre media y tres cuartos de línea de leche tenemos que asegurar que todo el grano o la mayor cantidad de grano esté quebrado en ese caso nuestra longitud teórica de corte tendríamos que estar pensando en 10 milímetros de largo es decir un centímetro o tres octavos de pulgada probablemente un poquito más corto probablemente nueve milímetros pero ustedes ya tienen que ver físicamente el el forraje que está saliendo picado y ver que casi no tenga granos enteros entonces ustedes ahí ya tendrían que estar ajustando el tamaño de picado pero más o menos estaríamos hablando que sería alrededor de 10 milímetros de largo la que sigue ingeniero ahí está esas son las enciladoras de tirón o una enciladora autopropulsada de las enciladoras viejitas que hay de que todavía no traían el rolador y entonces en ese caso estaríamos pensando en nueve milímetros de largo 10 milímetros de largo como tamaño de picado para que asegurar que el grano quede quebrado probablemente algún nutriólogo comente que pues está muy picado y que pues eso perdemos fibra efectiva en la dieta y efectivamente está muy picado la anterior por favor está muy picado pero de otra manera si no lo picamos de ese tamaño con ese tipo de enciladoras mucho grano va a quedar entero y no va a estar disponible para que la vaca lo pueda aprovechar la que sigue ingeniero ahora el otro caso que tengamos una enciladora autopropulsada pero con procesador de granos o con rolador en ese caso nuestra longitud teórica de corte y es es más más grande estaríamos hablando entre 16 y 19 milímetros de largo podemos irnos hasta 20 centímetros de largo es decir 2 centímetros 5 octavos a 3 cuartos de pulgada la que sigue ingeniero y ahí está ahí está nuestro tamaño de picado 19 milímetros ahí quedamos perfectos en el sentido de que le damos gusto a la vaca porque está con muy buen tamaño de picado el nutriólogo está tranquilo porque tiene buen tamaño de picado y va a haber fibra efectiva para que lo pueda incluir en la dieta y este y pues eso es este pues todo el mundo contento ahora vean aquí en ese diagrama que aparece ahí aparecen las navajas una ensiladora tradicional tiene los rodillos donde se come la pastura la ensiladora y las navajas y no tendría los rodillos que vienen atrás y esos son los rodillos roladores o procesadores de grano y toda la pastura tiene que pasar entre esos rodillos la que sigue ingeniero ahondando más planeación de la logística de la cosecha bueno entonces hasta ahorita que tenemos ya sabemos de qué tamaño tenemos que hacer nuestro silo ya más o menos consideramos el terreno que tenemos qué tipo de tractores tenemos si vamos a tener ensiladora autopropulsada con rolador o ensiladora sencilla también ya más o menos sabemos la materia seca en la que tenemos que ensilar y entonces ahora sí llegó el momento bueno la planeación y logística de la cosecha ya sabemos que tenemos que buscar un rango entre 32 y 38 por ciento de materia seca y aquí para este caso pues tenemos que ir pensando en la fecha de siembra con que sembramos nuestros híbridos y los ciclos que tenemos luego pues también el clima si estamos en clima que está lloviendo que ya ya pararon la temporada de lluvias el tipo de terreno que tenemos si son suelos pesados suelos no tan pesados y algunas contingencias por ejemplo los que siembran tarde que ya está empezando a aproximarse la temporada de frío o que se nos está enfermando alguno de los híbridos infinidad de cosas que pueden pasar también ya tenemos que ir pensando en la capacidad de maquinaria para cosechar que tenemos y también para compactar las condiciones del terreno donde lo vamos a hacer y los hilos que vamos a hacer la que sigue ingeniero en este caso ahondando en el tipo de ensiladoras dijimos que hay ensiladoras de tirón y ensiladoras autopropulsadas con procesador la que sigue las partes importantes de la ensiladora pues obviamente son los los cabezales de las ensiladoras y todo el sistema que traen interno para hacer el tamaño el picado de la planta y el procesado la que sigue ingeniero hay dos tipos de cabezales hay cabezales Kemper que son los de mano a mano derecha esos esos cabezales pueden cosechar en diferentes direcciones no necesariamente tenemos que ir en la dirección del surco podemos cosechar atravesado sesgado y van a y también anchos de surco no importa si son anchos de surco de a metro de 80 centímetros de 75 de 90 no tenemos ese inconveniente y con esos cabezales prácticamente podemos hacer cualquier cosecha no importa el arreglo que tenga el ancho de surco en cambio con los cabezales tradicionales si tenemos que estar pensando en el ancho de surco normalmente son a 80 centímetros hay unos que están a 75 este y pues ahí ahí estamos un poco más limitadones que son los cabezales antiguos antiguitos verdad la que sigue ingeniero aquí en este caso estamos mostrando el trabajo del rolador ahí este dijimos que toda la pastura que está picada tiene que pasar entre esos rodillos para asegurar que todo el grano quede quebrado y este y estamos hablando de que la separación entre esos rodillos debe de ser entre uno y tres milímetros de separación y con eso aseguramos que todo el grano quede prácticamente desecho la que sigue ingeniero ahí está miren la separación entre los rodillos debe ser entre uno y tres milímetros si es más de tres milímetros probablemente pasen granos que no se alcancen a quebrar por eso se puede alargar el tamaño de picado hasta 19 milímetros 20 milímetros porque pues porque como toda la pastura va a pasar entre esos rodillos pues ahí estamos asegurando que todos los granos prácticamente queden desechos la que sigue ingeniero ahora están surgiendo con la los avances de la tecnología están surgiendo más tipos de roladores ahí vemos tres tipos de roladores en la que sigue ingeniero el primer tipo el primer tipo de rolador es el clásico que son los que muchas de las enciladoras que hay hoy en día aquí en México ese tipo de roladores es con los que llegaron esto es lo que tienen que traen una diferencia en rotación de un 30% en las revoluciones de uno con otro tienen dientes son 125 dientes los que tiene cada rodillo y la longitud de corte podemos hacerla entre 5 y 21 milímetros de largo y muchas de las enciladoras que tenemos si ustedes las revisan van a tener ese tipo de rodillo colocado en este momento la que sigue ingeniero después ahora con la investigación y con el desarrollo de tecnología y demás ahora hay este modelo que es el cracker max este sigue teniendo el régimen de revoluciones con un 30% de diferencia entre uno y otro pero estos ya son anillos tiene 15 anillos y la longitud de corte va entre 8 y 22 milímetros esto con que finalidad pues obviamente hacer más eficiente el trabajo de la máquina y también asegurar que pues todo el grano quede destrozado quede quebrado y el almidón quede disponible para el animal la que sigue después está este nuevo modelo de rolador que este ya tiene una forma diferente son como pequeños como dientitos verdad y este lo que tiene que un rodillo gira en una dirección el otro rodillo gira en la otra dirección y además estos ya traen 50% de diferencia en revoluciones uno con otro y estos rodadores estos rodillos pueden hacer longitudes de corte más largas hasta 26 milímetros y medio de largo obviamente con este tipo de rolador aparte de que rompe el grano también como que desgarra porque unos van en una dirección y los otros van para la otra dirección es el efecto que tiene la que sigue y luego los de John Deer pues traen este otro tipo de rolador que se le conoce como punta de diamante y también también son eficientes y también hacen muy muy buen trabajo al final de cuentas ahorita ya está viendo como más versatilidad en cuanto a roladores la que sigue y aquí estaría como el resultado de cada tipo de rolador como veríamos la el resultado del picado aquí lo importante es que en cualquiera de los tres no veamos granos enteros pero si hay diferencia en cuanto al largo del picado que ahí puede hacer una diferencia en cuanto al momento de estar haciendo la ración integral para la cuestión de la fibra efectiva que se busca la que sigue ingeniero ahora como vamos a checar que esté bien hecho el trabajo de la máquina ensiladora porque al final de cuentas hoy en día mucho se maquila entonces pues yo obviamente tengo que tener como la certidumbre de que el trabajo que me está haciendo la máquina que yo conseguí o que yo maquilé pues aseguremos que tenga que haga un buen trabajo la que sigue ingeniero en este caso aquí tenemos agarramos un envase de yogur de un litro este y en una superficie vamos a extender el envase vamos a extender el silo lo vamos a expulgar y vamos a revisar a ver cuántos granos enteros encontramos aquí para este ejemplo ahí vemos dos granos enteros expulgamos todo y encontramos dos granos el que sigue aquí está otro ejemplo de otro ensilaje en donde igual con rolador lo expulgamos y ahí encontramos cinco granos enteros lo que buscamos es máximo máximo que tengamos un grano entero por envase de yogur si teníamos más de un grano entero tendríamos que pedirle a la máquina al de la máquina que le haga un ajustito a los rodillos para evitar que estén saliendo granos enteros ahora el otro punto importante normalmente las máquinas gastan más diésel y disminuye su velocidad de trabajo al momento de usar los rodillos porque definitivamente necesitan más energía aquí hay una información en donde la capacidad del trabajo de la máquina se midió la capacidad del trabajo de la máquina en cuanto a cuando vamos a picar por decir a 20 milímetros de largo con rolador y sin rolador ahí está sin cracker y con cracker cuando estamos y con 30% de materia seca el encilaje de maíz o sea que está más o menos húmedo entonces fíjense disminuye al momento de que le ponemos el cracker a la máquina o los rodillos a funcionar va a disminuir un 3% su capacidad de trabajo ahora picamos más pequeño a 15 milímetros con la misma cantidad de materia seca 30% va a disminuir su capacidad de trabajo un 2% pero vean el otro ejemplo si ya por ejemplo tiene más materia seca es decir 40% de materia seca y que tenga 15 milímetros de tamaño de picado ya se nos disminuye un 18% primero en relación a 30 de 30% a 40% baja porque en 30% sin cracker podría ser 116 toneladas podría ser 110 toneladas pero al momento de que tiene más materia seca ya nada más puede hacer 87 toneladas pero además si le ponemos el cracker o el rolador ya nada más va a poder hacer 74 toneladas ya fíjense ya se le bajó un 18% su capacidad de trabajo es decir al momento de que nosotros estamos buscando 34 35 36% de materia seca y además queremos que esté el rolador conectado definitivamente va a bajar la capacidad de trabajo de la maquinaria en promedio en promedio hablamos de que baja un 15% en la capacidad de trabajo de la máquina ahora nos vamos al consumo de combustible que es la gráfica del lado derecho igual tenemos 30% de materia seca nuestro silo que estamos picando dos tamaños de picado 20 milímetros 15 milímetros sin rolador con rolador y el combustible en el caso del primer ejemplo en donde tenemos a 20 milímetros de largo y que tenemos 30% de materia seca sin cracker y con cracker el consumo de combustible aumenta 1.2% si ya nos vamos a tamaño de picado más pequeño 15 milímetros con la misma materia seca nuestro tamaño nuestro consumo de combustible sube 2.3% pero si ya nos vamos a 40 de materia seca 15 milímetros de largo de picado va a bajar va a aumentar el consumo de combustible hasta un 28% es decir que en promedio en promedio nuestra enciladora va a gastar un 25% más de diésel o de combustible perdón entonces que quiere decir eso que si el maquilero nos va a cobrar un sobreprecio por usar el cracker definitivamente habría que considerar en pagarlo y se va a pagar perfectamente se va a pagar porque la máquina va a trabajar menos va a ser menos toneladas por hora y aparte va a gastar más combustible la que sigue entonces llenado del silo para eso tenemos que tener en cuenta los transportes el compactado aplicación inoculante y el tapado y sellado la que sigue ingeniero cómo vamos a llenar el silo pues tenemos tres maneras de llenarlo cuña progresiva altura sobre longitud y longitud sobre altura qué quiere decir eso cuña progresiva es que vamos avanzando así como se muestra ahí en la figura ahí se ven las rayas y las líneas y ahí se ve cómo se irían llenando las capas poco a poco que eso es como se da mucho en los hilos de búnker así es como se van llenando después altura sobre longitud estaríamos hablando de que va más aplicado a los a los hilos de pastel en donde vamos llenando y progresivamente vamos avanzando para irlo llenando y el método de cuña sobre altura es que extendemos todo el material picado a lo largo del silo y vamos llenando por capas en este caso todas hay que hacerlo lo más pronto posible lo que más se pueda llenar de rápido y este sería como las tres formas de llenar un un silo la que sigue y después entramos al compactado aquí va a influir varias cosas para el compactado uno va a influir la humedad que tenga nuestro ensilaje qué porcentaje de materia seca tenga entre menos materia seca tenga más más se va a poder compactar la longitud de corte también influye entre más picado más se puede compactar entre más largo cuesta más trabajo compactar obviamente el peso del tractor es importantísimo y luego el tiempo de compactación en en versus el surtimiento de ensilaje es decir cuánto tiempo tiene un tractor para compactar un viaje de camión antes de que llegue el siguiente viaje puede ser que le llegue un viaje ahorita y dentro de una hora llega el siguiente viaje pues tuvo una hora para compactar ese viaje pero llega un viaje ahorita y a los 10 minutos ya llegó otro viaje pues tienes simplemente 10 minutos para compactar el viaje eso también es importante y el espesor de la capa que sean capas de 15 centímetros pero pueden ser capas de 20 de 25 de 30 centímetros de grueso entonces todos esos factores van a influir en el compactado cómo vamos a calcular la maquinaria que requerimos para compactar hay una forma muy sencillita en donde es un factor el factor es 365 entonces hay dos formas de calcular lo si yo tengo que yo digo a mí por hora me llegan 100 toneladas a mi a mi silo porque pues porque yo ya tengo a todo acomodado para que lleguen 100 toneladas entonces yo multiplico 100 toneladas por 365 y ahí me va a dar en automático cuánto debe de pesar el tractor si ustedes sacan su calculadora y dicen ok 100 toneladas lo multiplican por 365 me va a dar 36 mil 500 kilos que quiere decir que yo tengo que tener 36 mil 500 kilos disponibles en mis tractores para poder hacer una compactación en ese caso si nada más me llegaran 50 toneladas pues entonces multiplico 50 toneladas por 365 son 18 mil 250 kilos en este caso pueden ser dos tractores dos tractores de nueve toneladas cada tractor ahora la otra forma de calcular cuántas toneladas puedo compactar por hora por decir pues yo nada más tengo tractores y mis dos tractores entre los dos pesan 15 toneladas entonces el peso del tractor que son 15 toneladas por 365 quiero decir que yo nada más puedo recibir cinco o seis toneladas este por por hora serían 15 mil por 365 puedo recibir entre mil puedo recibir cinco seis toneladas por hora de acuerdo bueno la que sigue cuál es el precio el peso promedio de los tractores sin lastre estamos hablando de que los tractores pequeños que son entre 41 y 70 caballos andan entre tonelada y media y casi tres toneladas de peso un tractor extra grande que ya son los que tienen entre 251 y 500 caballos de fuerza pesarían entre ocho toneladas y media y catorce toneladas es como el rango de peso de los tractores este sin lastre aquí por ejemplo si le ponen contrapesos si aparte le ponen la cuchilla y aparte le llenan las llantas con agua pues obviamente va a aumentar más el peso del tractor probablemente estamos hablando de que puede aumentar un 30% más de peso 35% para que ustedes más o menos se den una idea de el peso de los tractores y de qué capacidad podrían tener para compactar la que sigue la compactación es un algo fundamental porque con eso extraemos todo el aire del silo de adentro del silo y por ende a como se está viendo los tractores que compactan no deben de parar en todo el día deben de empezar a compactar a lo mejor antes de que llegue el primer viaje y después de que llegue el último viaje todavía seguir compactando una o dos horas más cuál es la finalidad de que el silo de maíz debe de estar frío ustedes cuando llegan a un establo en la mañana sobre todo ahorita ya en estos meses que vienen de frío es decir ya de mediados de octubre en adelante noviembre diciembre enero no se diga y ustedes llegan y ven que anda la gente sacando el encilaje para alimentar al establo o andan con el tractor sacando con alguna pala y ustedes van a ver cómo le sale vaporcito al encilaje de maíz si le sale vaporcito es que está caliente o está tibio y quiere decir que no estuvo bien compactado entonces es importantísimo que esté frío estando frío quiere decir que estuvo bien compactado aquí en esta figura se ve en la de la mano izquierda como el compactado debe ser atravesado no debe ser a lo largo es atravesado sobre todo cuando hacemos hilos de pastel otra otra de las cosas que también hacemos es cuando un encilaje está bien compactado ustedes llegan con la camioneta y sobre todo si tienen camionetas de doble tracción y que se suban al al silo con la camioneta de doble tracción o si es tracción sencilla a lo mejor le batallan un poco más pero no se debe de atascar el vehículo si se atasca es que está mal compactado si no se atasca pues es que está bien compactado cuántos kilos le debemos de meter a un metro cúbico hablamos de que para que esté bien compactado entre 700 y 750 podríamos hablar que ya 720 kilos es un muy buen número para pensar en que estuvo bien compactado pero si por ejemplo tenemos 600 kilos lo más seguro es que es son de los hilos que les digo que están tibios o calientes y que le sale vaporcito cuando ustedes llegan en la mañanita al establo y que ven como le está saliendo vaporcito al encilaje es que le faltó compactación la que sigue los inoculantes los inoculantes son buenos porque van a aumentar la eficiencia de la fermentación van a aumentar la recuperación de la materia seca y obviamente al tener mejor calidad del encilaje de maíz pues vamos a tener una mayor ganancia de peso o una mejor producción de leche pero ojo aquí lo importante es que si no se hizo bien el proceso de encilado los inoculantes no les van a ayudar a mejorar la calidad del encilaje y eso a veces como que uno le pone mucha tiene uno mucha fe o quiere descargar uno mucha muchas de las cosas que a lo mejor no se hicieron muy bien o en el mejor de la mejor manera quiere uno que el inoculante lo resuelva y no es así o sea el inoculante si funciona pero tampoco no hacen maravillas como para resolverlo de que no se compactó bien no quedó bien compactado el silo el inoculante no va a hacer que baje la temperatura o si no quedó bien el tapado más bien el picado el inoculante tampoco no va a ser que esté más disponible el almidón o sea va a ayudar a una mejor fermentación a un mejor cocimiento mejores características de ph algunas cosas de esas pero siempre y cuando todo se haya hecho bien la que sigue ingeniero es este los beneficios del inoculante optimizar el valor del forraje optimizar el consumo del forraje mejorar la la seguridad en cuanto a cuestiones que no se nos vayan a formar cosas iniciales como bacterias mutíricas esporas de listeria cosas de esas y obviamente lo más una cosa muy importante que reducir las pérdidas pero siempre y cuando todo se haya hecho adecuadamente y luego viene el otro punto que es el tapado el tapado también es algo importante muy importante porque con eso vamos a asegurar que no entre aire adentro del silo y que no entre agua humedad y entonces con eso nos permite minimizar la merma al principio hablamos de que un promedio de merma sería un 15% hay establos que pueden tener que traen un excelente manejo y que a lo mejor andan en mermas de 12% 13% excelente pero un promedio podríamos hablar de 15% un promedio aceptable pero el detalle está que si no se hicieron bien las cosas podemos andar en mermas de 18 20% y ustedes saben ya una merma de 20% estamos hablando de que si ustedes metieron mil toneladas al silo nada más van a sacar 800 ¿por qué? porque están teniendo una merma de 20% y pues eso al final de cuentas termina por impactar en nuestro bolsillo y este por eso es importante el tapado también la que sigue ingeniero ahora ¿cómo debemos de tapar? pues hay muchas formas de tapar el más extremo sería que no tape o sea sin cubierta aunque hoy en día creo que es raro ya encontrar algún algún lugar donde no esté tapado algún siglo hay lugares donde nada más le ponen el plástico únicamente eso también ya casi ya no se ve pero todavía uno que otro tiene plástico únicamente otros ponen plástico y llantas plástico y tierra otros ponen lona únicamente otros ponen lonas y llantas y ahorita ya lo que se usa es plástico sobre el plástico lona y sobre la lona llantas o alguna cosa que haga que no se mueva tanto el plástico como la lona lo ideal lo ideal lo ideal es la última tapar con plástico tapar con lona y tapar con llantas ahora aquí hago otro paréntesis si ustedes toman su calculadora y ya sabiendo cuántos kilos tiene un metro cúbico de silo si ustedes por ejemplo miden no pues que yo mi silo mide un silo de pastel mide por decir 20 metros de ancho por 50 metros de largo 20 metros de ancho por 50 metros de largo son mil metros cuadrados si en esos mil metros cuadrados a ustedes se les echa perder una capita la capita de arriba una capa de 20 centímetros mil metros cuadrados por punto dos que serían los 20 centímetros los 20 centímetros de pudrición de arriba de la de su silo estaríamos hablando de 200 metros cúbicos y dijimos que a cada metro cúbico más o menos le caben entre 700 y 750 kilos vamos a poner que son 700 kilos estamos hablando de que son 140 toneladas lo que habría de pérdida con una capita de 20 centímetros a como póngale precio a esa tonelada de silo cocido vamos a ponerla a mil pesos para hacer la cuenta fácil 140 toneladas a mil pesos son 140 mil pesos cuánto les cuesta plástico lona y llantas para hacer un buen tapado y finalmente las llantas es una inversión que se hace a lo mejor una inversión que les va a durar 10 15 años las lonas son inversiones que se hacen y les van a durar a lo mejor tres años en buen estado ya probablemente después haya que renovar la lona y el plástico pues probablemente es así ya que estarlo comprando año con año pero de seguro no llega eso a los 140 mil pesos que hablamos de que se echarían a perder la que sigue aquí está el ejemplo miren ahí por este ahí está tapado con lona y vean cómo las lonas se hacen porosas con el tiempo y vean cómo ahí se va echando a perder la capa de arriba a pesar de que está tapado el el encilado ¿verdad? y en la otra fotografía en la del lado derecho pues ahí ven que está tapado como Dios manda y este y pues casi no hay no hay merma ¿verdad? la que sigue bueno y finalmente pues aquí platicar todo está padrísimo ¿verdad? estamos este aquí en esta charla y pues es el mundo ideal pero ya en la realidad pasan muchas cosas al momento de andar encilando puede ser que esté lloviendo puede ser que ya se nos haya acabado el 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 encilaje y pues tengamos que entrarle al maíz tierno ¿por qué? pues porque no tenemos nada que dar puede ser que tengamos muchísimas hectáreas sembradas y tengamos poca maquinaria o resulta que se nos descompuso alguna maquinaria al momento a la hora buena de estar encilando o que no le funciona el procesador o x lo que lo que puede pasar o también puede ser que tenemos ya palabrado al maquilero para tal día tal fecha y resulta que por alguna situación se retrasa y no llega y pues ya también ya no no se hizo como nosotros pensábamos y la otra pues que puede pasar también una helada temprana alguna situación así a segundo entonces todas esas contingencias pueden pasar al momento de que vamos a encilar y ¿qué pasaría si encilamos demasiado temprano y húmedo o qué pasaría si encilamos demasiado tarde y seco? la que sigue y aquí está lo que pasaría si no cosecho en el momento óptimo si cosecho y si no cosecho si cosecho en el momento óptimo ¿qué impactos positivos tengo? pues que tengo buen rendimiento por hectárea que tengo buen contenido de almidón en mi encilaje de maíz las fibras van a estar bajas que eso es buenísimo y obviamente vamos a tener un costo de kilo de almidón bajo y los impactos negativos pues es todo lo contrario vamos a tener menos rendimiento por hectárea menos contenido de almidón las fibras van a estar altas y por tanto nuestro costo de almidón va a subir aquí en este caso podemos los problemas comunes que hay en los encilajes podemos ver silos que están calientes vemos silos que están muy oscuros no sé si les haya tocado ver silos que se ven cafecitos o café oscuro están muy caramelizados obviamente silos con hongos o silos muy muy apestosos que ustedes llegan meten la mano y no se les quita el olor en todo el día bueno el último punto silos muy apestosos básicamente está muy relacionado con la producción de ácido butírico y por qué es porque está muy húmedo el silo son silos normalmente que quedan húmedos y al momento de que están húmedos la fermentación se hace de manera diferente y se produce mucho ácido butírico y es lo que le da el olor apestoso a los silos y pues obviamente va a tener menos energía y infinidad de cosas y las tres cosas de arriba silo caliente silos que tienen un color caramelo oscuro o con hongos básicamente es porque están muy secos porque están mal compactados porque el tamaño de picado quedó muy largo y todo eso es derivado de que no le pudieron sacar el aire bien al silo y por eso vienen todos ese tipo de problemas y es compactación es tamaño de picado la que sigue ingeniero y pues al final de cuentas eso nos da como consecuencia pues muchos problemas para nuestros animales problemas digestivos problemas de consumo problemas de producción problemas reproductivos y pues al final todo eso deriva en que perdemos rentabilidad en nuestro negocio y este y pues vamos a batallar y batallamos todo un año completo ¿por qué? pues porque el ensilado de maíz normalmente cuando lo hacemos estamos pensando en que nos va a durar el año completo bueno y este y pues hasta aquí creo que es lo que les queríamos por aquí platicar al menos un servidor muy bien ingeniero carlos excelente presentación esperamos que este material pues puede ser aprovechado por los interesados y si ya queda documentado pues obviamente que en diferentes momentos a las personas que accesen a ello pues les servirá para el propósito de la rentabilidad pues muchas gracias de de mi parte y también felicitaciones para como parte del equipo en esta excelente exposición yo ya para cerrar quisiera comentarles que en Cingyenta hemos desarrollado un modular tecnológico para la sanidad de la planta y para que pues cada una de estas plantas pueda desarrollarse pueda expresar su potencial y pueda llegar sana a la cosecha sana de raíz sana de tallos libre de enfermedad de las hojas libre de plagas del fruto y sobre todo que evitemos llevar micotoxinas evitar llevar vicios al proceso de ensilaje ya veíamos todos los problemas que pueden ocasionar a la salud de la vaca y a la falta a la rentabilidad también de la actividad lechera entonces ensilados de maíz de alto valor a través de Cingyenta pues es una tecnología es un programa que lleva este la tecnología lleva los servicios y el productor pues puede buscar a través del distribuidor y del técnico especializado de Cingyenta pues puede buscar integrarse a este programa de seguimiento de acompañamiento pues que consiste en el modular tecnológico que una de sus cualidades versus otros productos otras soluciones pues es la selectividad que tiene y con la orientación de los técnicos de campo pues pueden hacer un uso en el momento adecuado entonces el éxito de los sanitarios es preventivo y con un enfoque de selectividad y el timing entonces pues este es una alternativa que hoy por hoy Cingyenta ofrece para el productor de forraje para ganado de carne ganado lechero y pues muchas gracias sea Dairy Consulting por invitarnos y permitirnos ofrecerles esta información gracias